Arcillas del Cañón de la Tuel 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 ¿Es tu primer instrumento? El primero, el segundo en realidad, porque hicimos un silbato recién No tanto, pensé que iba a ser más difícil El otro fue más fácil, pero más difícil sacarle sonido Ahí vamos Jalaya barro Arcillas del Cañón de la Tuel Arcillas del Cañón de la Tuel